Wow, o sea, literal me puse a hablar con ustedes, hice el ejercicio y todo y no estaba grabando Buenos días, alegría, un nuevo día Estoy sudando porque estoy haciendo ejercicio Y pues les estaba mostrando un ejercicio buenazo para full body Porque ayer hice piernas, entonces hoy me concentro más en core, en core, en brazos Y pues necesito además un poquito de piernas, nunca hago cosas muy intensas, así que no importa repetir el día de piernas Anyway, les iba a mostrar, ah también les iba a decir que tal, como dar mi progreso ¿Creen que vale la pena todo esto? La verdad que chicos me estoy disfrutando mucho todo, para mí no es un esfuerzo Los vecinos están trabajando en su casa por si escuchan como una motosierra, no sé qué será eso Ahora sí, algo importante, el ejercicio Es un ejercicio que trabajas piernas, trabajas un poquito obviamente abdomen Trabajas hombros, espalda y bíceps Entonces, haces sentadillas Y vuelves a bajar Y esto yo lo hago Nada más quince veces Cuatro sets de quince repeticiones Porque Ya estoy bastante bien de aquí No quiero Hacerme más grande Entonces No hago mucho Pues espero que esta vez se haya grabado, creo que sí Así empezamos el día con todas Ahorita vamos a comer Que me trajeron el desayuno al restaurante Y está algo recargado, pero ya son casi las doce A esta hora tuve que ver con mi merienda Que es esto normalmente Entonces me trajeron el desayuno y la merienda juntos Perfecto, me encanta Bueno, ahora sí Que Me retiraré al trabajo Tengo que hacer unas compras primero de la casa Oigan, me encuentro mi bolso ¿Será que lo habré dejado en la camioneta? Les quiero contar chicos Que tuve un momento De mucha pereza Después de hacer ejercicio y tal Que decía Coño, no quiero hacer nada De lo que me toca hacer hoy Pero Uno puede utilizar su cuerpo Y sus emociones Para conducirte a ti mismo A que hagas las acciones Que tienes que hacer Entonces nada Me puse a bailar Me puse motivada Me bañé de un solo Porque yo no me quería ni siquiera bañar Gente Yo estaba así De que Estoy como con pereza hoy Pero nada Me metí al baño Me empecé a arreglar Ya estoy lista A ver que no encuentro Esa cosa Ese bolso Pero bueno Estoy feliz porque Avancé muchísimo Con la limpieza de la casa Chicos Ya está casi que todo listo Estoy muy feliz Nada más Mañana me falta trapear Y es el último día de la semana Ajá Bueno Lo único que es que No saqué la basura La saqué como que A la puerta Pero la dejé adentro Yo dije Más adelante La voy a sacar Y pasó el camión Y hasta que pasó el camión Me di cuenta que no la había sacado Espero que Ay miren Tengo el basural Allá afuera Ay Pero creo que lo voy a dejar ahí Hasta la próxima semana Que pase otra vez Hay un montón de basura Aquí afuera Parece que un perro Hay unos perros Como que sacan la basura De la otra gente Bueno Así vamos Estoy por aquí Ya en el supermercado Haciendo mis compritas Café Y ustedes saben que yo Uso Es el café instantáneo Para no complicarme tanto Aceite de oliva No es mucho Lo que yo compro por acá Vamos a ver Bueno Aquí Ya en el trabajo Ya Yo no sé por qué Yo creo que es cuando Más que todo cuando estoy vloggando Porque cuando estoy hablando Con la gente normal Yo no digo tanto el ya Ay Creo que ya se me hizo un hábito Que cuando me empiezo a grabar Ya empiezo a decir Ya Estoy tomándome ya mi cafecito Realmente este café Me lo estoy tomando Mucho después de mi hora límite De tomar café Que es a las 4 de la tarde Y ya son casi las 6 Pero O sea Amo el café Ustedes saben como soy yo Con el café Ya estoy en el trabajo La verdad que fue un día Como bien relajado Porque Mis días intensos Fueron el lunes y el martes Y ya Hoy miércoles No, no Perdón Entonces el lunes fue súper intenso Pero es que la verdad que Como tengo tanta consistencia Tanta disciplina Y trabajo realmente todos los días Incluso los fines de semana No se me acumula trabajo Y eso es buenazo Eso gente Se los De verdad Se los recomiendo O sea Yo incluso Los viernes y domingo Tengo libre De igual manera Siempre intento hacer Un pequeño trabajito Ya sea Escribiendo algún documento Algún correo Haciendo el pedido Planeando cualquier cosa Algo mínimo Bueno Tal vez un domingo O un sábado Que realmente no hago Absolutamente más nada Que estar descansando Sí Pero el resto de la semana De verdad Soy consistente Y hago siempre El trabajo que yo sé Que tengo que hacer Se los recomiendo No dejen Acumular trabajo Porque a eso A uno le da pereza A uno se imagina Todos los trabajos Que tiene que hacer Y le da pereza inmediatamente Y lo sigue posponiendo Eso sí Hay mucho en la universidad Y se los digo Que uno va creciendo Y se va dando cuenta De muchas cosas Y gracias a Dios Se ha tenido la energía El positivismo Las ganas De verdad Sobre todo Las ganas Cuando uno hace Lo que le gusta Tiene ganas Siempre hacer las cosas Incluso hay más Entonces hoy Incluso me puse A adelantar Algún trabajo Que tenía planeado Para el viernes Entonces ha sido Bastante relajado Gracias a Dios Recibiendo clientes Con mucha emoción Eso sí Que tenía planeado Para hoy Una reunión Pero bueno Mandé a los chicos A hacer unas cosas En la bodega De la casa A organizar ahí Más que todo Luego les voy a contar Todo ese proyecto Que estoy haciendo En la casa Que estoy votando Básicamente toda la casa Porque ahorita Que estoy sola Aprovecho De que nadie Me diga nada Y pueda votar Todo Porque es que tampoco Odio acumular Odio acumular No solo trabajo Sino que cosas Odio yo llegar a la bodega Y mirar un montón De cosas Que tienen 20 años ahí Y que ya todos sabemos Que nunca las vamos a usar Pero las siguen guardando No No, no, no Entonces los chicos pues Los de aquí del restaurante Yo les conté Que lo querían votar Y ellos de una Se ofrecieron Sin ningún problema Entonces se llevaron la camioneta Y están trasladando Todo, todo, todo No sé Lo están votando Lo están llevando Donde el chatarrero No sé dónde están llevando Todas esas cosas Pero me dijeron Que no me preocupara Así que por eso No hice la reunión Ya casi nada más Pero a mi cajero Para entregarle Y ya me voy a casita Bueno chicos Y ya me voy a despedir Del vlog Ya terminé mi día Estoy leyendo Esperando mi comida Que me manden En el restaurante Pedí ceviche Amo el ceviche Creo que Sergio Va a venir un ratito Como Bueno Nos vimos en todo el día Y somos unos pegostres Hermosos Viene como Hablar un ratito conmigo Y después se va Así que sí chicos Gracias por acompañarme Una vez más Y nos vemos Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!